Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Atención a la actualización que ha llegado a Counter Strike Porque chicos y chicas se viene un cambio de mapas importante Vamos a ver la actualización ahora mismo Mirage y Caché ahora están disponibles en el modo Scrimmage Matchmaking ¿Esto qué significa? Como sabéis la parte de Scrimmage está dedicada para mapas que están probando Ahí se va a poder jugar el nuevo Caché ¿Y por qué han puesto Mirage? Porque chicos y chicas, casi al 100% Mirage será el mapa que salga cuando Caché entre de forma competitiva Por lo tanto, no sé lo que opinaréis Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios Esto ya os lo he adelantado yo hace meses y se ha cumplido Más cosas, Bridge ha sido quitado de esta parte de Scrimmage Y Ruby ha sido quitado de manera oficial Además que muchísima gente me lo ha dicho Han puesto un paquete de la P250 Rayos X Os recuerdo que esta arma solo la podían conseguir los franceses Dado a la actualización, como sabéis, con el escáner de Rayos X Ahora la podéis comprar De hecho, antes de jugar la partida que vais a ver a continuación La voy a comprar yo Te puede tocar de Fieltes Zeta Factory New, ¿vale? Tanto con Star Trek como sin Star Trek También la podéis vender por si queréis sacar algo de dinero Y el último cambio bastante interesante que han puesto Es que ahora tenemos un mapa radial para elegir el arma Lo estaréis viendo a continuación Lo he sacado de la partida que vais a ver ahora Básicamente pulsando una tecla te aparece toda la utilidad y armas que tienes en juego Y simplemente arrastrando el ratón al arma sin hacer clic Ya elige lo que estás seleccionando Y esta ha sido la actualización Pero aquí no acaban las noticias Y es que mañana, chicos y chicas A partir de la 3 de la tarde, hora española Streaming de la SL Con los nuevos cambios en el mapa de caché Los creadores han recibido el feedback de la comunidad Y van a hacer un streaming enseñando los nuevos cambios Seguramente bajen la saturación del color Y añadan cosas que ha pedido la comunidad Así que ahora sí que sí Vamos a ver un gameplay jugando con la P250 Y hablando de toda esta actualización ¡Let's go! ¡Navarro! ¡Clavícula rota! ¿Cómo te encuentras? Perfecto, Didán Perfecto Voy a abrir, Navarro, ahora mismo Nunca mejor dicho, eh El paquete de la P250 A ver lo que nos toca Nos puede tocar de fielteste a Factory New Con o sin Star Trek ¿Estás preparado? Va, va, dale, dale, va, va, va Vamos a ver Que me toque Star Trek Que antes me ha tocado a mi ni Malware Ay, Navarro Va, va, va ¡Qué desastre! ¡Otra mínima wea! La avaricia rompió el saco, Black ¿Qué avaricia? ¡Qué avaricia! Eso dice la estancia Que le ha abierto dos mil cajas Y no le ha tocado nada Que le ha tocado nada, un mojón La avaricia rompe el saco La avaricia rompe el saco Aquí, por cierto, tenéis el menú radial Como veis Pasa el ratón por encima Y automáticamente ya Te pone el arma Ya spameado, pero claro Están pirados los dos para atrás Los dos para atrás Espera, espera, ven Ven, 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 ven Difusa Están pirados, están pirados, están pirados Mira cómo van a venir ¿What? O sea, si esto no me lo esperaba, loco ¿Dónde está el otro, Navarro? Eh... También Ahí, en el mismo lado ¿Sí? O sea, me tiro si yo Pues nada, Navarro, nos han liado Tú, pero ¿y por qué? A ver No, no la has liado Pero esta gente está jugando el Major, Navarro ¡Qué estrategias! Es que encima Tenemos handicap Uno con la P250 Otro Que está el pobre Encima juega Navarro con el hombro Con... Ten cuidado Vale 73 en 2, eh Toma Por curioso Bueno, Navarro ¿Qué te parece que hayan puesto en Mirage En el Scrimmage? Si básicamente eso quiere decir Que seguramente es el siguiente mapa A tocar En verdad me mola eso, eh Toma ¡Uuuuuh! ¡Jueis un Major! ¡Buen chumos! Bueno, ¿por dónde ibas? O sea, ¿tú crees que en Mirage lo van a tocar bastante más o no? No, yo creo que bastante menos, ¿no? O sea, es que tampoco le puedes cambiar nada ¿Qué vas a hacer? Si ya lo has cambiado un montón O sea, ¿tú piensas que el Mirage viene cambiando desde el... ¡Uf! A la derecha Viene cambiando desde el 1.6 casi Ah, qué pena A mí personalmente me da que Mirage lo van a tocar más que Cache Quitaron el Skyblock Y eso ha ayudado mucho al mapa Pero no sé, tío A mí me da la sensación de que va a cambiar Mientras no hagan un Cobblestone, ¿sabes? Que casi de Cobblestone poco se habla Por favor, que no Cobblestone, uno de mis mapas favoritos, tío Y se lo han cargado, pero de mala manera, tío Y bueno, sobre Cache Bueno, no sé si lo sabes, pero mañana va a haber un streaming De más cambios han metido en base al primer showmatch ¿Qué te parece el mapa? Ah, que lo han cambiado más el Cache todavía Lo van a cambiar más, sí, claro Vale, pues me parece bien, me parece guay Creo que los dos están a tu izquierda, ¿eh? No me ha terminado de convencer los colores Fuera Está bien, está bien O sea, lo de los colores van a bajar la saturación, que lo sepas, ¿eh? La van a bajar bastante Porque la gente, los jugadores estaban en plan ¿Pero qué coño estoy viendo? Yo no sé qué decir Pero... A mí me ha gustado, pero me ha desilusionado Porque yo me esperaba algo más Pero si un mapa ya funciona de por sí ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Para qué lo van a tocar tanto? Claro, claro, claro Por eso te digo que encima Luego piensa y dices tú ¡Hostia! Luego piensas tú y dices Tienes que cachar ahora mismo Es un mapa que está muy bien equilibrado Más o menos Siempre están ahí, tío Siempre me la como Venga ya, oye, tío Yo ya lo siento, pero... Me he cansado de señal a... ¿Está fuera? Ahí lo has visto, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Sí? Estaba fuera, arriba, con aupes ¿Lo has visto el bracito? Pues nada Mira, mira lo tío ¡Casa, pete! ¡Qué ratas de cloaca, tío! Veremos Como digo, mañana los cambios hay Tendréis un vídeo en el canal, por supuesto Respecto a todo lo que vayan a subir ¿Se vendrá operación algún día? A ver, como sabes La caja del 20 aniversario Sí, pero eso ya... Es el 10 de octubre O sea, no, el 10 de octubre Es el mapa de caché Y acaba el 7 O sea, acaba en 4 días A mí es que, sinceramente Ya me ha defraudado mucho Valve Como para esperar que se hagan algo Por una fecha icónica Para ellos, ¿sabes? ¿Pondrán gallinitas de cumpleaños Y poco más? ¿Y confeti? No, el evento de Halloween Dicen que van a ser Una cosa en Danger Zone muy guapa Visto en la base de datos Y todo eso Bueno, aquí vemos la P250 Aquí vemos el menú radial ¿Tú, pero qué? Consumiendo el tiempo, tío Ah, cosa me me está ¡Vámonos! ¡Para P250! ¡Vamooos! ¿Pero tú crees que ya parece John Hoveston ¿Ya? Sinceramente, espero que no Pero tiene toda la pinta Hay uno en el coche Uno izquierda Vale, te tiro humo Y me voy a echar para atrás ¿Bueno? Muerto izquierda Está en el coche Sí que está en el coche Ay, mierda, me ha visto, tío Se quería trolear un poco Eh... ¿Vas a por él? Esta es su base Vamos juntos Vamos juntos Ah, qué... Hostia ¿Qué planta, cabrón? ¡Soy mongolo, blarro! ¡Soy mongolo! Está troleando ¿Te habéis visto cuando? Venga, ya Yo estoy a 40, ¿tú? Sí, yo estoy mirando... ¡Uhh! El 86 ¿Dónde vas? ¡Mírale, mírale! Bueno, por cierto Han puesto caché en Scrimmage Para que lo probemos Y después lo van a meter En el map pool competitivo Supongo ¿Pero lo has metido ya? No, no, no El 10 Ah, vale, vale, vale ¡Oye, vale, vale! Hostia Si te meten cual van Ahí ya Bueno, ahí ya no podemos hacer nada Pero eso es eso Hicieron un mapa como muy casual Pensaban que le iba a gustar a la gente Y... Pues han dicho Mejor lo dejamos ahí olvidado Cambiamos los demás Y ya volveremos a ver Hostia, por el hueco ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Buena? Uy, le cayó la piña, ¿eh? ¡Qué mongolo! Como te la meto me descogoro Pero es que es muy tonto el lonto, tío La movida es ¿Cuánto tiempo van a tardar En meterlo competitivo? ¿Sabes? Porque si no mientras... Hombre, yo prefiero que tarden un poquito, ¿eh? Para que lo optimicen bien y demás Uy, qué cerdo, tú ¡Olo, olo, olo! ¡Olo, olo, 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 olo! Me ha dejado uno de 10 Me ha puesto nervioso Voy a ni quedar A ver, me gustaría Tres bulletos Hostia, esto Porque me ha metido Gelsot, ¿eh? Si no, la tenía Bueno, chavales No vamos nada mal Ya vamos a acabar con esto Pero bueno Ya hemos visto todos los cambios importantes Actualizaciones Hemos hablado de todo un poquillo Yo pienso que Mirach era el mapa Que tenían que cambiar, ¿eh? Mucha gente decía No, overpass, no sé qué No, overpass, déjamelo quieto, ¿eh? Pues la derecha Mierda, tío Buah, pues ahora yo como salgo de esta, tú Izquierda y derecha Le he dado casco 91 en uno 91 en uno Y... ¿Qué te parece lo que han hecho en Francia para esquivar Lo de las cajas? Eso me parece lamentable O sea, pero esquivarlo O sea, es un objeto Por lo que yo entendí Es un objeto que tú lo usas Sí Y te dice lo que hay dentro de la caja Claro Pero hasta que no abres la caja No lo puedes volver a usar Exacto Porque si no estarías todo el rato canjea O sea, sería un cachendio Es lamentable Es lamentable No, no, o sea Lo que me hacen es spoilerarme Claro, te spoilean Pero así Te aseguran de que no es una caja aleatoria Por lo tanto No viola ninguna norma Que haya puesto la Comunidad Europea, ¿sabes? La que me ha dado, chaval Está en el medio 100% Yo le espero aquí, ¿vale? O sea, yo estoy en el lado izquierdo Yo estoy aquí rateando Por donde entran los cerros A ver si nos da la vuelta Oye, y me viene a mí a limpiarme Está dentro Venga, crack Vamos, crack Ya vamos a por la victoria, chavales Vamos a zanjar esto ya Voy a intentar probar En menú radial Esta ronda, ¿vale? A ver si es tan útil A ver Rápido Yo creo que si te acostumbras Rápido es Hostia, se rusea el humo, loco Hacemos una cosa Dado que tiene la VP Yo le voy a rusear Fútbol, lul Si no nos importa nada Lo que estás diciendo Acá se apete Está al fondo, está al fondo Está al fondo Vale, te va por la Por la tu derecha Por la tu derecha Vale, sabes dónde te digo, ¿no? Por aquí Sí, sí, sí Pues nada, chicos y chicas Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo Espero que os hayáis enterado de la actualización Que lo hayáis pasado bien Mañana Vídeo sobre las nuevas Bueno, los nuevos cambios que tendrá el mapa de caché Así que mañana mucho más Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima